Chim chimini, chim chimini, chinchin cherui El ser un modesto desollinador Chim chimini, chim chimini, chinchin cherui No impide que seas feliz con tu amor El ser un feliz desollinador Aunque tu cara se cubra de hollín Y tengas la piel como el negro carbón Aunque la tos no te deje dormir Y el humo en los ojos te haga un llorón Chim chimini, chim chimini, chinchin cherui El ser un modesto desollinador Chim chimini, chim chimini, chinchin cherui No impide que seas feliz con tu amor El ser un feliz desollinador En los tejados tú impones la ley Los gatos también saben que eres el rey Y la ciudad aparece a tus pies Y el cielo y las nubes más cercas las ves Solo una vez tú sentiste un temor Al ver en la calle con otro a tu amor Pero al fin se aclaró la equivocación Estabas tan alto que no vistes bien Que era pariente suyo y él la besó Chim chimini, chim chimini, chinchin cherui El ser un modesto desollinador Chim chimini, chinchin cherui No impide que seas feliz con tu amor El ser un feliz desollinador